Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana, ya estamos en el Café Caliente en la entrevista central que hoy miércoles está pautado y cumpliéndose la visita del movimiento El Pimentel que merecemos en razón de unos comentarios que se hicieran desde el programa y han pedido su derecho a réplica, pero sobre todo para tratar lo que ha sido este movimiento. María Sánchez nos acompaña, María Eugenia, Luis Jochi, Amílcar Guillén, Simón Polanco, Bienvenido Checo, Miguel Ángel Grullar, Hipólito Antonio Almonte y Reiter Perdomo, Almanza, perdón, y con él, con ello, acompañándole a ellos el licenciado Héctor Castellano, quien ha llevado la vocería como abogado y, ah, me faltó, perdón, y es Paul Cepeda que está aquí con nosotros, discúlpame Paul, que como te conocí lo iba y se me pasó, pero nada, buenos días a todos. Gracias, muy buenos días. Buenos días, es un placer para nosotros estar nuevamente en este programa, lo cual agradecemos grandemente y quisimos pasar por aquí para aclarar una serie de cosas de las que Fulvio advirtió en días pasados, pero no es nada de pleito, no es nada de, sino poner las cosas claras. Por ejemplo, Fulvio decía, tajantemente y con una seguridad propia del que cree tener la razón, no siendo así, de decir que todos somos botella, que somos asalariados. Permítame que cada uno de nosotros se presente, diga su oficio de qué vive y su ocupación. Amílcar Guillén, soy de la directiva, de la directiva del Frente Amplio en Pimentel y lo que trabajo es herrería. Y no, nadie me da nada, ningún partido. Romero, Romero, María Sánchez Chupani, maestra de 37 años en el servicio de la educación, hoy jubilada. Bien. Yo soy María Eugenia Altagracia Santana Martínez, soy repostera. Bien. Yo soy Simón Polanco López, trabajo agricultura con mi viejo. Mi nombre es Bienvenido Checo, soy comunicador y soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Mi nombre es Miguel Ángel Trabajo en Derecho al Autor y soy miembro de la Comisión Política del PRI. Mi nombre es Raíl de Perdomo, yo soy estudiante y también soy comerciante. Muy bien. Mi nombre es Luis Hochi, soy maestro de mecánica, soy miembro del PRM en Pimentel. Muy bien. Licenciado Héctor Castellanos, 11 años de ejercicio profesional, únicamente dedicado al ejercicio del derecho y no laboro para ninguna institución pública ni se ha asalariado de ninguna parte del gobierno. Incluso vamos a presentar en un momento la cédula de identidad de nosotros para que se pueda verificar si alguno de nosotros aparece en alguna nómina. Porque en mi caso particular, usted puede estar seguro que no va a encontrar ninguna nómina ni de este gobierno, ni del pasado, ni de ninguno durante mis 32 años de edad que tengo. Bueno, mi nombre es Paul Cepeda. Yo sí soy empleado. Yo sí soy empleado del Ministerio de Medio Ambiente. Y a consecuencia de una enfermedad que tuve, que tuve que ser intervenido quirúrgicamente, esto es, que usted puede leerlo, eso es el neurocirujano que me operó a mí por una, diríamos un aneurisma, una acumulación de líquidos en la cabeza, por lo que se me hubo que implantar una, una válvula en la cabeza. Yo tengo una válvula implantada ahí. Eso fue del día 19, algo así. Me puse malo. Y el 21 me operaron. 2016. Sí. Y mi operación, mi recuperación, todo se debe a la mano poderosa de Jesús. Porque el mismo neurocirujano que me operó, así lo aseveró. Usted está vivo, pero por obra y gracias de Dios. En Pimentel todo el mundo lo sabe, incluso hasta me mataron, porque estando dos días de operado dijeron que me había muerto, había fallecido, siendo mentira. Por tanto, estoy en licencia y eso es algo que usted lo ve ahí, aquí hay otra documentación. Entonces, lo que queremos decir, dejarle claro es que solamente yo soy empleado del gobierno. Eugenio Pérez es profesor de Educación Física. La profesora Socorro Cordero es pensionada, profesora pensionada. Entonces, Mayra Disla. Mayra Disla también es una desempleada. Por lo tanto, quiero que ya usted tiene la seguridad de que solo yo soy empleado del gobierno. Pero además, queremos significar lo siguiente. Usted también hizo unas aseveraciones, metiéndonos a todos en un saco, en el sentido de que no resistiríamos una prueba antidoping. Nosotros estamos aquí hoy para decirle a usted, con todo el cariño que usted se merece, que estamos dispuestos a hacernos la prueba antidoping, pero que lo invitamos a usted para que usted vaya a hacérsela también. Si acaso usted entiende que usted erró en esas aseveraciones y pide disculpas, todo se queda ahí. Muchas gracias. Bueno, mientras nosotros conversamos, quisiéramos que el Control Master pase unas imágenes, unas fotografías para que se pueda evidenciar los trabajos que ha ido realizando el movimiento y que los rostros que están presentes aquí en el día de hoy son los rostros que se han estado presentando en cada una de esas actividades. Vamos a ver, tienen a mano, ya ahí están. Mira, eso fue en el hospital en donde la directora de Yanira Saldaña nos convocó para entregarnos las nóminas, porque se hablaba de un desfalco en el hospital y ella nos invitó muy amablemente y nos mostró todas las documentaciones y nos dijo todo lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Esa fue la actividad frente al ayuntamiento cuando nosotros decidimos no acudir a la entrega de una supuesta documentación y no por miedo, como decía Fulvio, sino porque habíamos sido objeto de algunos maltratos por parte de las autoridades. Si se sigue observando, usted podrá ver que esos son los rostros que están aquí en el día de hoy. Esas son las personas a las que nuestro amigo Fulvio hizo esas aseveraciones, por eso quisimos venir aquí. Mira, eso es otra actividad, una reunión. Usted puede ver que este es el equipo de trabajo del movimiento Todos Unidos por el primer que merecemos. Esas son las personas que quisiéramos que se determine de ahí cuáles son los que no resistirían el doping o cuáles son los que son asalariados del gobierno, porque como eso sea claro, ya solamente Paul y mucho menos botellas. Aquí no hay nadie que esté cobrando. Ya eso está más que claro. Yo creo que... Yo creo que... Con la Junta de Vecinos de Sendero de Luz, en donde... Eso allá en Pimentel. Eso, todo eso allá son las actividades que hemos venido realizando. Y queríamos destacar eso, que Fulvio decía un supuesto movimiento que ha surgido en Pimentel. No es supuesto. Es una realidad, es un movimiento que tiene cerca de tres meses trabajando. Usted puede ver las diferentes actividades que se han estado realizando. Y cuando Fulvio decía que él tuvo en sus manos 14 o 15 firmas de personas y que este movimiento no pasaba de ese número, nosotros en el tribunal hemos depositado un listado de firmas que se recolectó en el parque central de Pimentel. Y como usted podrá observar, son cerca de 600 firmas. Si comienza a pasar esas hojas por ahí, usted va a evidenciar que se ha estado realizando. Si comienza a recibir los fondos, aquí están una, dos, tres, vamos, una, con su cédula. Nombre y cédula de las personas que firmaron pidiendo esas documentaciones. Cuatro. Cuño y letra de ellos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Y dieciocho hojas que contienen unas, cada una de treinta más o menos personas. Bien. Yo quiero pedir, y voy a hacerlo por mi propia cuenta, al movimiento, que como vieron en la misma tesitura y en el mismo espacio, nuestro compañero Fulvio tuvo a bien de asumir una posición de disculpas y de esperar que entendieran y se tomaran esas disculpas por parte del movimiento y esperamos que eso haya quedado claro y saneado. Yo estimo que hoy necesitamos también las informaciones de qué se aboca el movimiento en el día de hoy, porque tengo entendido que hay, hubo un aplazamiento en el amparo. Exacto. Bueno, la parte de la disculpa es buena y válida para nosotros, nosotros con humildad la aceptamos, pero no podemos dejar suelto por si cualquier persona escuchaba esos comentarios porque esos videos han estado rodando y se quedaba la confusión porque sabemos que el amigo Fulvio fue utilizado en su buena fe y le pasaron esas informaciones de alguna forma y parece ser que quien le dijo eso no es su amigo, porque decir que este equipo de personas que está aquí puede ser acusado de esas cosas que usted dijo es algo que se cae por sí solo, porque solamente el rostro de esta persona y en la comunidad de Pimentel, que somos todos conocidos, evidencia quién cobra, quién no cobra y cuál es la calidad moral de cada cual. Para hablar del tema en cuestión... Hay que hacerle saber a la población que como empresa responsable y sobre todo el canal, el espacio de mañana, somos profesionales al servicio de la comunicación con todo el respeto. Y esto se cumple entonces así la oportunidad de permitir que quien se sienta timado, aludido, pueda venir de forma respetuosa y hacer este encuentro válido. Y eso refleja el sentir del propio programa, de la producción, porque cada espacio tiene su mística y nosotros somos respetuosos de eso. No, y estamos también al servicio de la comunidad. Antes, licenciado, que usted le responda a Francis, yo quiero expresar que hay que bajarle un poquito al dicho de que todos, yo dije hay integrantes, de lo cual me excusé también y me excuso delante de ustedes en el día de hoy por los términos usados. Yo me crié en el mundo social y los movimientos, los grupos, las juntas de vecinos, tenemos, eso, ese es el estandarte de toda la comunidad que busca desarrollo. Y en las condiciones que está Pimentel, que es una condición paupérrima, olvidada, en buena hora llegaron ustedes para hacerle frente a esa situación. Y yo también los felicito, porque están tomando la situación por donde tienen que hacer y decirle a la comunidad de Pimentel, aquí hay gente que estamos pendientes de lo que está pasando aquí. Antes de iniciar, nosotros trajemos algunas primicias que hemos estado manejando a nivel de redes y se conocen, pero queríamos darlas a conocer. Y qué mejor escenario que a través de ustedes. Bueno, aquí desde el inicio del nacimiento, este espacio le ha dado cobertura a Pimentel. Nosotros dentro de las pruebas que utilizamos para poner la denuncia en el PETCA, así como parte de las pruebas que vamos a utilizar en la acción de amparo, están unos videos, porque las acusaciones que nosotros hemos hecho no han salido de voz nuestra, han salido de la voz de las mismas autoridades. Entonces aquí usted va a escuchar, de voz de los regidores, cuál es el punto de vista de ellos en relación a ese tema. Quisiéramos primero que se vea un video del alcalde, en donde desde el primer momento en que él inicia, escuche lo que él dice. Yo fui, me entran 50 mil pesos ayer y lo metí aquí a un amigo, si en mí 50 mil me va a emprestar el lunes para meterlo ahí, para que un día cuando el ayuntamiento pueda, me me devuelva ese dinero. Y que buscó por ahí 50 mil pesos más para tirar un cascajito, para que cuando el ayuntamiento tenga dinero algún día, entonces reponerlo, porque desde que él entra, establece que no hay dinero. Quisiéramos escuchar un segundo video donde el alcalde entonces dice que el día que se abre un problema ahí, que el que sea responsable va a tener que dar la cara. Por favor, control master. Y es cierto, don Martín, que hay personas en el ayuntamiento que tienen más poder que ustedes en ese ayuntamiento. Bueno, yo me considero que usted es el jefe de ese ayuntamiento, ahora mismo. El que crea que tiene más poder que yo, lo único que yo digo es eso, lo único que digo es eso, que el que crea que tiene más poder que yo, que el día que explote un lío ahí, que eso que cree que tiene más poder que yo, que se amane la correa y se prepare. Para que no enfrente. Para que enfrente el lío que explote ahí, porque yo no caigo con caiga ajena, yo caigo con... Desde que llegó dice que no hay dinero y está reconociendo que hay un problema. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Grullar Ureña, el presidente de la sala capitular actualmente. Actual. Actualmente. Oiga lo que dice ese señor sobre las sobrevaluaciones de obras. Voz propia de él. ...sobrevaluación de obras. Tenemos ahora otro video en donde otro de los regidores, el señor Leandro Acosta, regidor del PLD. Ponerle mucha atención. Atención a lo que dice Leandro Acosta. ...y ni siquiera más si no tuviera ahí, si ahí no tuviera, la llamada botella. Exactamente. Cuando la alcaldía empezó, tenía una hombre una botella de 625 mil personas. Y a los cuatro meses tuvo que disminuirla. Y yo le dije a él, no se puede decirle. ¿Cuánto se recibe allá? Dos millones novecientos mil pesos. ¿Y la carga laboral es de seiscientos mil mensuales? No, el regidor lo que está diciendo es que a la cuenta de inversión, inmediatamente el alcalde entra, le carga seiscientos mil pesos de botella. Es decir, que está utilizando de la parte de inversión, seiscientos mil pesos, que es una proporción del 40. Para botella. Que debe ser para inversión, no para uso de gastos de personal. Así es. Esto es interesante. Entonces, ¿el PECA tiene conocimiento de esto? Claro. ¿Ustedes le han hecho saber que...? Claro. Una denuncia formal donde se depositaron los movimientos bancarios que presentamos aquí, conjuntamente con esos videos. Pero, oiga, otro regidor, el del PRD, el señor Osiris Brito. Escuche lo que dice Osiris Brito. ¿Dónde él hace un llamado a que la comunidad se integre a ayudarlos? Porque él reconoce que el problema del ayuntamiento de Pimentel se le fue de la mano. O sea, ese es el panorama. Son ellos mismos los que han dado la voz de alarma. Nosotros simplemente no hemos hecho eco de eso y hemos salido para que eso no quede impuno y se haga justicia. Ya está listo. Lamentablemente no tenemos contralores. Nosotros mismos, el contralor mayor sería Iván, porque nos va a ratificar que la información que no leí yo en voz haya una menta ahora. De que el problema está para ver en que está. Por los rumores públicos y por que la información lamentablemente oficial me la tiene secuestrada al día de hoy. Nosotros también que nos den alguna sugerencia, que la estamos necesitando, porque este caso del ayuntamiento ya se nos fue de la mano. Y esto es algo que hay que resolver entre todos por una parte representativa. Bueno, este otro regidor, porque allí hay cinco regidores. Cinco regidores, uno de cada partido. Así que no sé de dónde dicen que es un asunto político, porque en el tribunal están todos. No es una acción dirigida en contra de nadie en específico. ¿Usted no aspira a alguna candidatura a ser síndico en Pimentón? No, no, nunca ha tenido aspiraciones políticas. Solamente me he dedicado al ejercicio profesional del derecho. Es que es bueno destacar eso. Que aquí ninguno, ninguno, absolutamente ninguno, tenemos aspiraciones políticas. Y tienen todos sus derechos. No, no, exacto. Mira, aquí una representación del Frente Amplio, del PRM, que es miembro de la Comisión Municipal del PRM. Y del Comité Político también. Del PLD. O sea, usted ve como un conjunto de ciudadanos de diferentes laterales se han unificado en torno a que en Pimentel las cosas cambien y no sigan en las mismas condiciones. Yo quiero hacer un comentario al margen. Nosotros somos entrevistadores y no debemos de hacer, pero le voy a pedir al productor que me permita. Y que lo que voy a decir tiene que ver con el razonamiento lógico de la relación que debe darse entre políticos representantes del municipio allá en Pimentel y la comunidad de Pimentel o los ciudadanos. Tratar de buscar desmeritar, por cualquier vía, la calidad de estas personas, teniendo una base jurídica como la que han presentado, yo creo que deben buscar otro mecanismo de defenderse. Y te lo sugiero tanto a mi compañero como a Luisito, como a los que están ahí. No se trata ya, que está en el orden público, de buscar un culpable. Se trata de darle la luz a esto y buscar una solución. Porque de lo contrario van a salir muy mal parados. Que ni siquiera hay que solicitar informe, eso se debiera dar. Bueno. El hospital no dio el informe, nada más tuvimos que... Finalmente vamos a escuchar la declaración de Luisito. Luis Rosario, sus hijas. Hemos puesto a ayudar a Martín ahora. Martín hace lo que le diga su conciencia. Eso lo hace Martín. Y eso ha hecho que, por ejemplo, tengamos ya dos años prácticamente de gestión de Martín. Ha habido una escasez en las obras por inversión. Y Martín le decía a todo el mundo, ayúdame que tú vas a comer con grasa. Ha habido una elevación de las nóminas. ¿Ha faltado la grasa? No, no, no. Elevó la nómina totalmente. Ah, pues está comiendo grasa, está dando grasa. Está comiendo con grasa. La elevó totalmente. Eso ha hecho una disminución en el dinero de la cuenta de inversión. Y por eso ha faltado la obra en el ayuntamiento. Vamos a hablar, yo comprendo un poquito de la municipalidad. Un poquito. Yo aprendo contigo. Y yo cuando necesité asesoría tuya te la pedí, ¿verdad? Y lo hiciste. Claro que sí. Mira una cosa. Me preocupa que se identifique por parte tuya como regidor de que él, alcalde, asuma una decisión, una postura frente a la promesa de comer con grasa y sobrepase el 25% que corresponde para tener un tamaño de ayuntamiento respecto a la población laboral que él tenga. Tomar de obras o de inversiones dinero es una falta que lleva a la prisión a la prevadicación, por acusación de prevadicación y desfalco. Artículo 21, párrafo 3, 1, 2 y 3. Tú lo ves ahí, artículo 21. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que poner un freno. Hay que poner un freno. Ya ellos se comprometieron a poner ese freno. Ahora. 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 Bien, como ustedes podrán observar, queríamos dar a conocer de que no es un invento nuestro. Son ellos mismos, como ustedes lo han podido apreciar a viva voz, quienes han dicho que hay una irregularidad, la cual ahora ellos pretenden desconocer. Pero ya lamentablemente están los audios, están los videos y difícilmente ellos podrán revertir. Se requiere de una acción rápida para ayudar. Paul quería decir algo en relación a unas acciones que llevaron a cabo también para tratar de desmeritar el movimiento, donde se acusaron personas. Por ejemplo, Fulvio daba un toquecito en sus declaraciones de que, por ejemplo, en el caso de Bobolo, el grullar que fue, hicieron disparos frente a su casa. Eso fue mentira. Una falacia grande. Porque no encuentran qué hacer, ni encuentran qué decir. Sí se suscitó un disparo, pero no fue ni siquiera en el frente de su casa, ni cerca de su casa, porque la justicia lo averiguó. Se sintió agraviado de nada. Bueno, pero está bien, pero fue lejos de su casa. Y por otro lado, el alcalde Martín de la Rosa dijo que yo se sentía amenazado por mí, que por Simón. Yo dije en un programa... Él es Simón. Sí, él es Simón Polanco. Que si a nosotros nos ocurría algo, un pellizquito, él es responsable. ¿Por qué expresé eso? Bueno, porque el alcalde fue a la casa de Simón Polanco buscando a su papá, no lo encontró y se marchó. Cuando Simón se enteró, dijo, pero es conmigo que él tiene que hablar, porque yo soy mayor de edad, yo tengo casi 40 años, es conmigo que tiene que hablar. Y Simón salió a buscarlo para decirle eso. El hombre se sintió asustado, pero no con eso. Volvió a su casa y habló con el padre de Simón, cosa que le preocupó tanto que el padre de Simón estuvo interno en el hospital de Pimentel e interno aquí en el hospital de San Francisco. Pero además, fuimos a la justicia, fuimos a la justicia y él no quiso. Él luego dijo, yo no voy a quitar a querella y se fue, pero Simón estaba ahí. Ahora, Simón sí es testigo, sí tiene testigo de que él fue a su casa y dijo cosas, cosas por las cuales podía ser sometido a la justicia. Pimentel la mayoría son familia, ¿verdad? Sí, entonces hizo eso con él, pero lo hizo con la profesora José Corro Cordero, pero lo hizo con otro compañero llamado Luis Palomino. O sea, quien ha estado violentando la tranquilidad del hogar de cada uno de nosotros es él. Y le reiteramos, Martín, esto no es personal, esto es algo institucional. ¿Ustedes como movimiento se sienten conformes con las inversiones del gobierno en Pimentel? Evidentemente que no. Y fíjese que este movimiento no solamente se ha interesado por el tema del ayuntamiento. Este movimiento no es eso. Este movimiento está tocando lo que tiene que ver con las cloacas, el acueducto, el hospital. Nosotros hicimos un reportaje a través del canal Telesistema en donde se dio a conocer a la opinión pública nacional la situación de las cloacas de ese municipio y del acueducto, que son elementos que están totalmente colapsados al día de hoy. Entonces la situación de Pimentel es terrible. Incluso ahí hay una fotografía que nos dicen que ustedes tocaron ese tema ahorita. El puente que comunica Pimentel con Castillo. Tiene un hoyo ahí que hasta que no se mate a una persona no va a haber alguien que se apiade de eso y haga una inversión y mejore en esas condiciones. Hoy continúa el amparo. Hoy continúa la acción de amparo. Bueno, eso será a las 9 de la mañana. ¿Quiere decir que además del recurso de amparo también hay una formal denuncia en el PETCA? En el PETCA. Ok, son dos acciones. Son dos acciones. Bueno, el amparo es una acción... Ahí está el hoyo. Ahí está. Eso es terrible lo que está ocurriendo ahí. Un accidente... En razón de la... También que nosotros nos personalizamos a INAPA. Ajá, INAPA también. Porque teníamos el problema... Hoy se habló aquí también del INAPA. Exactamente de que duraban 15, 12... El micrófono. Repítelo otra vez. También nosotros nos personalizamos en INAPA porque teníamos problemas con relación a la llegada del agua. Se duraba 12, 13, hasta 18 días llegaron. ¿Y cómo es hoy el servicio? Dos veces a la semana. Ya la están después que el movimiento fue y lo visitó allá. También con referencia a la cloaca que yo le hablé. Y llevaron un camión también para detapar algunas. Es decir, que el movimiento ha logrado cosas. Y cómo es la acción. Nada más no es el ayuntamiento. ¿Cómo es la acción del gobierno ante el municipio? No, ausente, totalmente. Nula. Nula. El gobierno no ha hecho ningún tipo de inversión reciente en el municipio de Pimentel. Es decir, que el gobierno también está en deuda. Está olvidado, Pimentel. Usted sabe que regularmente esas acciones se encaminan a través de la presidencia de los partidos políticos. Y la presidencia del PLD ya es nula. Es tanto así que ni siquiera local tiene. El PLD no tiene un local. El partido de gobierno no tiene un local en Pimentel. ¿Dónde es reunirse? Eso deja mucho que lo así. Fíjese que en dos años la alcaldía de Pimentel no había tenido recursos para hacer nada. Porque a decir del mismo alcalde no había dinero. Pues fíjese que a partir de que este movimiento surge y sale, se pintó el local de los bomberos, se pintó el cementerio y se limpió, se reparó el boulevard, se han estado haciendo unos badenes en el pueblo, se habla de que se va a desbachar una calle. Fíjese como simplemente porque los ciudadanos no hemos empoderado a exigir, ya está apareciendo el dinero. Y ahora lo que falta es la transparentización de ese dinero. Exactamente. Bueno, gracias. Finalmente, Francis, para decirte de la acción de amparo, la audiencia anterior se aplazó a los fines de que las partes tomaran comunicación de los documentos y a los fines de nosotros poder citar de manera formal tanto al Banco de Reservas como a la Cámara de Cuentas. Ya para el día de hoy estará representado en audiencia el Banco de Reservas y la Cámara de Cuentas. Y esperemos que se desarrolle esa audiencia y que al final un tribunal garantice nuestro derecho constitucional de libre acceso a la información pública. Así que estaremos dándole las informaciones del lugar y nosotros muy agradecidos por la invitación de ustedes y por el trato recibido en su programa. Bueno, aquí estamos de mañana y agradecidos nosotros también y qué bueno que todo se haya aclarado y que continúe y que llegue a un feliz término por el bien de la comunidad y de la institucionalidad del país. A ustedes no se muevan y continuamos aquí en de mañana.